Tenía una cosa en mente, Victor, ¿vos crees? No, pero no, es difícil esto, que yo pueda conseguir un santito, quizás una onza, o no sé, de púlbora. ¿Púlbora? Era comercial esto. Púlbora, la que hacen en los estilos. Ah, para las casas, la bomba, para hacer bomba. Solamente en las... Solamente si lo venden separado. No sé si lo venden separado. ¿Para qué la necesitan, la de esta? La de esta también, porque no voy a hacer. Pero, pero, ¿cómo se llama? Pero esta, yo no sé a quién destina, a dónde yo puedo conseguir, me dijeron esta, la púlbora de la chica, se hacen los puestillos, se revientan, aquí. Yo pienso que en Conti es posible, porque en Conti venden los puestillos. Exacto, es el único lugar, pero no sé si la venden, si es legal en la de esta. Yo pienso que es legal en la venta, porque como es este explotivo. Ahí por donde pasamos, cuando vamos a Milwaukee, ahí hay como dos tiendas de puestos. Me imagino que allí debe de haber. Te recomiendo, Rito, si algún día pasas por allí, y me podés averiguar eso. Ok. O por teléfono se puede averiguar. Ah, bueno, me averiguaste, si no. Yo le digo a Rito que vaya un día que no vaya a la de esta. Másculita. Quiero hacerme un tratamiento. Ok. ¿Pero es la pólvora? Sí, es pólvora, pólvora, ¿de esta? Sí, sí. Sí. Bye.